Palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Muy bien, último bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Hoy es 31 de enero y todos los 31 de enero por mucho tiempo se debería, por lo menos, recordar que se cumple un aniversario más de una de las dolorosas desapariciones que hubo en democracia. En este caso se trata de la desaparición de un chico de 16 años que había sido forzado o intentaron forzarlo para que robe para policías, para la comisaría de Lomas del Mirador, y luego de negarse una y otra vez a esa presión, desapareció. La familia denunció con mucha dificultad, con mucha dificultad de llegada a la población en general, e inclusive a algunos organismos de derechos humanos, que Luciano había desaparecido, que la policía lo había hecho desaparecer. No fue recibida ni por Daniel Scioli, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ni tampoco por los funcionarios más importantes del gobierno nacional. Y tres años después siguen peleando por una justicia que no existe. Lograron, entre las cosas que van logrando de a poco, hay una que es importante, que es que la comisaría donde desapareció Luciano ya no es una comisaría. Funciona ahí la casa Luciano Arruga, el centro cultural Luciano Arruga, donde se va a trabajar mucho en temas de derechos humanos. Y entre las cosas que no lograron es justicia. La causa sigue absolutamente impune. Los policías que son sospechados por lo que pasó, siguen trabajando para la policía bonaerense. Aquí, como despedida del programa de hoy, las dos historias. La historia de Luciano, su desaparición, uno de los hechos más terribles y crueles de este periodo, y también la historia del Centro Cultural Luciano Arruga, que muestra algo de futuro en medio de tanto dolor. Hasta el martes que viene, vean lo que siga. Mi hermano era Luciano Nahuela Arruga, vivía en el barrio 12 de Octubre. Es un barrio humilde de Lomas del Mirador, que era en el partido de La Matanza. A Luciano le ofrecen robar para un grupo de policías, que ya operaba de esta forma con otros jóvenes del barrio. La negativa de Luz lo que hizo es que la violencia psicológica y física cada vez se hicieran más intensas. El 31 de Enero, mi mamá sale a buscarlo a la madrugada, no lo encuentra por ningún lado. Me avisa a mí acerca de lo que estaba pasando y comenzamos a buscarlo por todas las comisarías de la zona. Recién a los 45 días, logramos saber que Luciano el 31 de Enero había sido detenido. Y nosotros decimos secuestrado, porque de Luciano no hay registros en el destacamento. Y luego de ser golpeado brutalmente, ya no supimos más acerca de él. Hoy, después de la lucha de tres años de estar en la calle, de sus familiares, amigos y organizaciones, se llevó adelante el cierre definitivo como destacamento policial y la apertura de lo que va a ser el centro de memoria. Con perros se hicieron pericias sobre el fondo de este lugar, donde había en ese momento una cantidad de autos secuestrados. También se perició con perros uno de los patrulleros, también arrojó resultados positivos para la causa. Coinciden dos testimonios de dos personas presas, que estaban por otros motivos, de haberlo visto a Luciano, de reconocerlo en una foto y haberlo visto muy mal golpeado, muy mal herido. Este destacamento no cuenta con instalaciones para tener detenidos. Así que pudo haber estado en el baño, en la cocina, en el fondo de esta casa. En realidad no está habilitado para tener detenidos. Toda la persona que en ese momento ingresaba a este lugar debía ser trasladada a la comisaría octava. Y sabemos porque existen testigos de que esto no se cumplía, de que las personas que eran detenidas en muchos casos se quedaban en este lugar. Después hay una cantidad de medidas que se han tomado donde corroboran de que sí, Luciano ha estado en este lugar, ha estado en un patrullero, que justamente ese patrullero estuvo sin explicaciones una hora y pico, casi dos horas, en el monte Dorrego, donde nosotros creemos que fue justamente para deshacerse del cuerpo. Son pruebas que se suman a la causa y que, bueno, crean muchas sospechas alrededor de la figura de los ocho policías que en esa oportunidad, ese 31 de enero, estuvieron en funciones aquí en este destacamento. Luciano hoy es de todos. Luciano está desaparecido y creo que todos tenemos que preguntarnos dónde está un chico de 16 años a tres años ya de esto, de su desaparición. Todavía la justicia tiene que determinar si hay que seguir investigando, pero el eje central es trabajar sobre los temas relacionados con derechos humanos, ya sea por violación de los derechos de las personas o por la defensa de los derechos de todos. Es un espacio que queremos convertir en un lugar de memoria, en un lugar que recuerde lo que ocurrió con Luciano, que sea un lugar también donde podamos nosotros trabajar todos los casos donde existe violencia policial. que sea un centro de vida, un lugar que fue de muerte y que sea un centro de vida. Palabras más, palabras más, palabras menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!